Durante los meses de 14 al 13, 14 y 15 de noviembre van a estar las audiencias para distribuidoras y para el precio de generación. Esto para que la gente tenga claro, componen las tres partes de la tarifa que son transporte y distribución en lo que hace a la zona de Mar del Plata que es la audiencia específicamente en el día 14 en la ciudad de Bahía Blanca. Ahí se van a discutir los nuevos aumentos. Hablar de porcentajes todavía es algo complicado porque justamente los valores se van a discutir ahí. Hay muchas variables, valor dólar, valor combustible, o sea, todas cosas que han variado durante este tiempo. Y esta tarifa que se va a discutir es la que va a regir entre el 1 de diciembre y el 1 de abril. A partir de ahí va a haber otra nueva audiencia con otras nuevas tarifas. Es una audiencia no vinculante. Es como en el resto de las audiencias, es no vinculante. Sirve para justamente examinar esto, bueno, cuáles son los valores, cuáles son los precios, qué es lo que nos van a cobrar, ver si hay nuevas resoluciones con nuevos requisitos, tanto para tarifa social. Hay un tema con el gas bastante importante que es el tema del tope. Nosotros hasta acá veníamos pagando con un tope de 400% como máximo. Ese tope va a dejar de funcionar porque el tope ahora, la referencia va a ser un valor muchísimo más alto. Entonces ya lo que vamos a tener de tope, que eran 30 centavos, va a ser 3 pesos de valor del metro público, con lo cual va a ser durante el invierno del año que viene, un tope promedio de alguien que pagó 1.000 pesos este invierno, su tope va a ser 5 o 6.000 pesos. Estos pueden ser los valores promedios del año que viene, con lo que es bastante preocupante. ¿Con qué mensaje irán a participar en la audiencia desde Consumidores al Comité? Y nosotros fundamentalmente, y lo venimos discutiendo hace varios días con otras organizaciones, ya a esta altura lo que nos preocupa, aparte de los valores y las tarifas, es el concepto de servicio público. O sea, acá se está dibujando la característica de un servicio público universal, racional. Evidentemente si hubo que pagarlo en cuatro cuotas, el último tiene que ver con el invierno. El invierno que viene no sé qué va a suceder. Acá está en juego esto. En diciembre va a haber aumento también de electricidad, esto impacta en el resto de la economía. Va a impactar en el agua, el agua va a tener que aumentarse porque son insumos básicos. Así que la preocupación como noción de consumidores, y es la preocupación en general de todas, es garantizar que los servicios públicos sean lo más universales y racionales posibles. Y esto está yendo a un camino que no lo es. Y esto está yendo a un camino que no lo es.